Nosotros buscamos mucho de la película porque demostraba mucho, representaba mucho la realidad de la época y la fuerte amistad entre los dos niños de clases diferentes. Lo que nos incomodó mucho fue el prejuicio, que era muy fuerte entre los pobres y los hippies, pero cuando los niños entraron en el colegio, los chicos más ricos hacían bromas con ellos. Y la mamá que tuvo el prejuicio de la chica que pensaba, cuando ella estaba en la manifestación, ella regaló a la niña en la manifestación, hablando que ella era una cabelada. Y también en la película había mucha desigualdad social. Sí. Y... Pedro Machuca. 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 co store un tío técnico. Pedro Machuca. Pedro Machuca. Teás que eso es el re香ro y los gejos. Pero... Pedro Machuca. Dime una cosa, cuando hablamos de valores, hablamos de valores ética, justicia, ¿cuál crees que está más en falta para nosotros hoy día en Brasil? ¿Cuál crees que más falta y por qué? Dime un valor que tú crees que es importante que debemos tener. El respeto con las culturas. ¿Respeto con las culturas? Está bien. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Nosotros pensamos que la película es muy interesante porque se trata de una historia real. Y es muy bien elaborada. Consegue transmitir con muy cariño una historia muy triste. ¿Es eso? El final es muy chocante y mucho choqueante. ¿Chocante? Y muchas personas estaban tristes, pero no era para hacer un final feliz, era la realidad. Muy bien, continuamos. En la película tiene muy preconceito entre las clases sociales, como los pobres y los ricos, porque los ricos no gustan de los pobres, no tratan ellos bien. Sí, continuamos. Sí, continuamos. Sí, continuamos. Tienes una amigad muy grande en la película, que es pendiente por dos niños y que uno es muy rico y otro es muy pobre. Y estos dos niños no llegan para lo que los padres hablan, pero tienen una amigad muy especial. Los valores de la película dicen que como la intentativa de mesurar las dos culturas, de los ricos y del pobre, porque hace con que sean amigos que conocen sus diferencias. Es lo que tienen igual también. Eso. Sí. Sí. Sí, claro. También es muy interesante. No, es muy triste. Que las niñas no saben de lo que están hablando, principalmente porque es una briga de los partidos políticos, sino de ellos. Los padres y del pueblo que están luchando por cuál partido ellos piensan que deben gobernar. Y ellos acaban repetiendo todo lo que los padres hablan sin saber lo que están hablando. Y acaban conseguiendo... ¿Creen que el odio se contagia? Mesmo sin saber, ellos simplemente refieren las cosas fechas que los padres hablan. Muy bien. Algo más. ¿Y sobre valores? ¿Qué valores ustedes creen que están presentes acá? Amistad. ¿Amistad? ¿Respeto? Respeto. Gracias. Muy bien. Y solidaridad. Solidaridad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Queremos que sea una película sentimental. Nosotros, la realidad de Chile, pero también del mundo. Fue triste el final. Fue lo que ella vive, un niño, murió. Sí. A ver. En la película se retrata mucho el prejuicio con las personas pobres. Porque las hijas creen que son diferentes y mejores. Pero, hoy en día, eso también pasa, pero menos. Los valores de la película son la libertad y la igualdad. No. Muy bien. ¿Algo más a decir sobre eso? Eh... ¿De último? No. Está bien. Vamos. Nuestra opinión sobre la película es que la película es muy interesante. pero, en el final, es triste porque la niña muere, muere, no sé, muere, y que los militares invaden la favela y matan muchos pobres. Sí. Sí. Y tiene mucha desigualdad social. Eh... Por ejemplo, lo... Tienes adidas. Eh... Solo los... Apenas solo los ricos. Tenía. Sí. Y también, eh... Y también, eh... De acuerdo con, eh... Los... Eh... Los prejuicios. Eh... Nosotros tenemos también, eh... El prejuicio, eh... De los ricos con el, eh... Con el, eh... Los pobres. Eh... Con el hombre machuca en la escuela. Eh... Eh... También, eh... 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 Los... Los... Los guardas maltratados, los pobres, que... Que... Estaban por pensar en de... Un modo... Tener una opinión diferente de los ricos. Los valores de la película son la amizad, eh... 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 Respeitar las diferencias sociales. El amor entre los chicos y la niña. Sí. Muy bien. Bien. La película machuca, eh... Es muy interesante. Eh... Eh... Nos muestra... Eh... Un momento muy importante de la historia del Chile. Eh... Eh... Lo que más... Eh... Impresionó, eh... Nosotros fue... La parte que... Los... Los... Los militares fueron a la... Vila de la Machuca. Y... Masacrar... Eh... La vila. Y mataron a... La... 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 Sobre el... Rehusio... Eh... Hoy en día el pervuso no es tan grande como antes, pero hay bastante preguido, el día. como el racismo, la religión de la creación social. La película consiguió expresar muchos valores como la amistad y muchos otros como el amor de la chica con el niño Sí, pero la crítica es que la película es muy buena tiene muchos buenos valores pero no creemos que una historia, mismo en la realidad puede acabar tan triste con tantas cosas dando errado como la historia del chico más rico Perfecto, vamos Nosotros pensamos que la película representa mucho la ganofría y el verdadero modo que corrió también las diferencias, las diferencias de las cosas sociales La película y también es muy triste porque en la película las personas jugan como ellas te ven y no como eres como eres y al final es la parte más tremenda porque es muy triste Los prejuicios existen hoy en día pero son muy menores que antigamente porque antigamente las personas solo observaban a ti pensaban que tú eras muy malo y solo porque tú eres diferente Hoy en día hoy en día puede existir un poco de que existía en el pasado como el preconceito que los negros eran los escravos pero hoy en día ya disminuí muy a pesar de que la mayoría de las personas la mayoría no, la minoría, disculpa tienen un poco de racismo cuando las personas de otra cor o de otra raza los japoneses, los brasileños, las personas tienen preconceito hoy en día entre los muchos valores que están expresos en la película lo que más me impresionó fue la humildad pues mostran que si no tienes una casa, una vida o una familia con dinero y bienes materiales usted puede encontrar la felicidad y el amor en los cantos más pequeños donde no imagina una película muestra ese fato bien aparente que Machuca y su amigo viven en aventuras que el niño rico no viviría en su vida normalmente y con la verdad que es el corazón y no lo que tiene se puede descubrir que realmente importa